¡Aleluya! Jesús, radiante paz y el sol ¡Oh, oh, oh! Y su amor vamos a la luz Y gracia de Ra ¡Oh, oh, oh! Quiero cantar Encuentros a mí ¡Aleluya! ¡Brencando a todo el mundo aquí! ¡Brotándoselo! ¡Brencando a todo el mundo aquí! ¡Brencando a todo el mundo aquí! ¡Brencando! ¡Oh, oh, oh! ¡Brencando a todo el mundo aquí! ¡Excelente! ¡Eso que tengo aquí! ¡Vamos pues! ¡Ok! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Está la sal! ¡Sí, nada más! ¡Y la cruz nos muestra su amor! ¡Banda! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno! ¡También se puede llamar! ¡Oye! ¡Todos lo podrán contigo! ¡Sieco! 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 ¡Inhilatá! ¡Horre! ¡Gualdéis! ¡Muy! ¡Bien! Déjenmelo, el dos sostenido, nada más. No te he tenido nada más Quédense ahí Bajo Excelente Bajo Grave Guitarra agudo Excelente Cambio Canto de su nombre Se rompe Se rompe la cadena que atala a tu casa Se rompe Se rompe la cadena que atala a tu casa Se rompe la cadena que atala a tu casa Se rompe la cadena que atala a tu casa Se rompe la cadena que atala a tu casa Se rompe la cadena que atala a tu casa Se rompe la cadena que atala a tu casa Se rompe la cadena que atala a tu casa